D. Stronger se despidió de la Copa Libertadores de América, perdió frente a Libertad por 5 tantos contra 1 en Asunción, Paraguay. Los atigrados no pudieron mantener el empate transitorio 1 a 1 con el que terminó el primer tiempo y que forzaba a ir a los tiros penales. Los locales supieron manejar el partido y en el segundo tiempo aprovecharon los errores del Tigre y le marcaron 4 goles más. Libertad abrió el marcador a los 31 minutos del encuentro por intermedio de Adrián Martínez. Adolfo Machado empataba para los atigrados a los 44 minutos del partido. Con ese resultado se fueron a Camerinos. En el segundo tiempo los locales mostraron su superioridad y empezaron a dominar el partido. A los 61 minutos del encuentro nuevamente Martínez se hacía presente en el marcador para ampliar las cifras y poner el 2 a 1. 15 minutos más tarde el mismo Martínez ponía el 3 a 1 y en el epílogo del partido a los 87 minutos Oscar Cardoso ponía el 4 a 1. Finalmente a los 93 minutos en tiempo adicional Carlos Ayrton ponía el definitivo 5 a 1. Libertad pasó a tercera fase de Copa Libertadores de América y The Stronger quedó fuera del certamen continental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!